Ese sonido de la calle Hermano dime cómo puedo estar tranquilo En la vida todo cuesta y la vida no vale nada Solo me queda buscar por este camino Una falsa respuesta que me dé tranquilidad Cualquier loco te apunta, ven o preguntas La gente que pasa por la calle Será con fierro o con punta, nadie pregunta Luego todos sabrán los detalles En silencio se mantienen Ya nadie conviene tener un problema más La madre cuida a su nene Ya sabe que viene una bala que boom Ya nada encaja Niños ya no juegan y en la calle se rajan Buscando las monedas que para otros trabajan Y nadie, nadie, nadie dice nada Ya nada encaja Niños ya no juegan y en la calle se rajan Buscando las monedas que para otros trabajan Y nadie, nadie, nadie dice nada Es el sonido de la calle Es el sonido de la calle Es el sonido de la calle Mi gente está confundida Todo es una mentira Los de arriba controlan a la TV La verdad está escondida Detrás de una cortina Comprada a los dueños de lo que ves Ya nada es normal El disque policía no hace lo habitual Por algunos centavos se vuelve animal Lamentablemente es otro criminal Ya nada es normal El disque policía no hace lo habitual Por algunos centavos se vuelve animal Lamentablemente es otro criminal Es el sonido de la calle Calle, 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 es el sonido de la calle Calle, Calle Es el sonido de la calle Hip hop peruano Más na La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Y de fieras salvajes como no